¡Suscríbete! 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 ¡SALAC! ¡DIÚNDOMADA! ¡Suscríbete! они играют смело и возвращают себе мяч кирян боба my baby отличный пас прошел отлично задуман отлично исполнено 5 баллов Gol, ha crecido en este partido. Vuelvo a la verdadera. Añe en contra de ataque. En el final, muy bien. Se trató con el respiro de la защita. Y bien terminó la ataca. Limez en frente y el partido de la batalla. Antóni Marciano. Si hubiera pasado este pas, sería muy peligroso. Pero el rey no fue. Se hacía la mía Mbappé. ¡Qué momento Mbappé! ¡Horos rescatar! Llevar el mía, no estaba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va aca! ¡Aquí está! ¡Umba Pé! ¡Y es Kylian Mbappé! ¡Estamos bien! ¡Veo a la victoria! ¡Bes chancos para el enemigo! Gracias.